Me deja hasta el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si se vean, pero ya me va Me gusta lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale de calor y yo muero de frío Que incluso se vio a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, pate, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité, hazlo de siempre, desaparécete Baby, y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Perreando con otro contra la pared Y sabemos que si es que quiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que yo se fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que yo se fui a creer Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso se fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' ti, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si que quiera ahora nos fuimos No me hablé de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te pongo loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena de Argentina 2023 2023 Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón, no Perdón, pate Sáquenos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Si te quiera ahora, nos fuimos No me hables, mi amor, y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que inusas vio creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo, no No te ilusiones más con loco si me ves Mi río es con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena de Argentina 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané del calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el sed Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas vio creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya cómo Si tú quieras ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas vio creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llené de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco a dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Si quisiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Me dejaste el teléfono y no te pongo a locos Me llané los calorillos fuera del frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él, porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión hacía creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora, nos fuimos No me hable de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo toqué Compromiso, me pare del piso No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas yo a creer que tu amor era mío Piense que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas yo a creer que Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas yo a creer que tu amor era mío Piense que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, pate, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te parto valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no No te ilusionas más con el otro Dímelo Mi reloj con el otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, qué argentina Me dejaste el corazón vacío Me lloré de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche pasó de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión fue a creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' ti Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité Haz lo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si tú quieres ahora, nos fuimos No me hable de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no No te ilusionas, no te pongo loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llené de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco a dos y percosé Tenía llamada tuya perdida en el set Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, pate Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité A lo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si que quieras ahora, nos fuimos No me hables, mi amor, y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No 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 2023 Me dejó hasta el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero ya me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' ti, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que quiera ahora No fuimos, no me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que yo se fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo No te ilusionas más con él No te ilusionas más con él No te ilusionas más con él De rendir con otro contra la pared Lady Lady Venen aquí a Argentina 2023 2023 Me levanta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él, porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión fue a creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que si tú quieras ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no No te ilusiones más con loco si me ves Me riendo con un truco contra la pared Lady, lady Oh, nena, que argentina 2023 2023 Me levanta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, pate, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesite Haz lo de siempre, desaparecete Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora, nos fuimos No me hable de amor y no paramos, seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo toqué compromiso Me pare del piso No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón, pate Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que si tú quieras ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso, me pare del piso No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo No te pongo loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, que argentina 2023 2023 Me levanta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me ha gustado lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ingresas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' ti Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si te quiera ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Desperto valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No te ilusiones más con él No te ilusiones más que me lo Me riendo con otros contra la pared Lady lady Oh, nena de Argentina 2023 Me levanta el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero Otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' ti Perdón pa' ti Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Haz lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si tú quieras ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso me pare del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que no se fío creer que tu amor era mío Piense que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te ilusiones más con loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady Lady La nena de Argentina La nena de Argentina La nena de Argentina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tú sabes, y yo, 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 corté el teléfono y y yo, 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 Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, pate, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesite A lo de siempre, desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es por qué Si te quiera ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongo loco, dime Letty, letty, letty Letty, letty Letty, letty Letty, letty I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percosé Tenía llamada tuya perdida en el set Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que Sácanos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si que quiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te parto valor y yo tuve Compromiso me pare del piso No sé si sé bien pero ya me Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué inusación creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón vacío Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, que argentina 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llené de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche pasó de cinco dosis percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' ti Sácanos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesite Haz lo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si quisiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te falto valor y yo tuve Compromiso me pare del piso No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No me gustó lo que escuché No te pongas loco si me ves Mi riendo es con otro contra la pared Lady Lady Oh nena de Argentina 2023 Me levanta el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusos yo creer que tu amor